ECHENLE LA CULPA ECHENLE LA CULPA ECHENLE LA CULPA ¿QUÉ? ¿QUÉ PASO? ¿CÓMO FUE? NA 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 Y QUE TAL VEZ ¿CÓMO FUE? OTRA VEZ AY DIOS MIO ESTÁN TE HABLAS TANTAS BAINAS QUE NO PUEDEN NI CON ELLOS MISMO PRÉNDELA QUE NO VAMOS DE PASEO A VENEZUELA YA TÚ SABE QUE SE PRENDIÓ LA FIESTA A LUNGA QUE NO JA JA QUE NO HAY MANERA SIEMPRE POSITIVO NUNCA NEGATIVO PERO MIRA COMO SIEMPRE CREANDO CON LOS MÍO ESTO SE PRENDIÓ ESTOY UN LÍO JAJA QUE PASO PUES PANAS MÍOS DALE COMO TIERAS NO SIEMPRE HAY MANERA MIRA COMO ANDAMOS EN LA ACTIVADERA ESTO SE PRENDIÓ VIVA VENEZUELA PRÉNDELA 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 VIVA VENEZUELA PRÉNDELA 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 VIVA VENEZUELA EY ECHELE LA CULPA ECHELE LA CULPA ESTAMOS ROMPIENDO Y LA PITA ESTÁ DURA ESTAMOS VACILANDO Y SE VA A VIRAR PA TODAS LAS NENAS QUE QUIERAN BAILAR ANDAMOS ACTIVOS Y SIEMPRE POSITIVOS TRATAS DE LEJARTE DE TODOS LO NEGATIVOS PORQUE YO SIEMPRE ANDO CON MI EFECTIVO Y GRACIAS A MI DIOS TODAVÍA SIGO VIVO QUE VIVA VEJUMA YA TU SABE QUE ANDO COMO EL PUMA Y VAMOS SUBIENDO COMO LA ESPUMA ECHELE LA CULPA ECHELE LA CULPA QUE PASO COMO FUE Y QUE TALVEZ COMO FUE OTRA VEZ JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA Vente la magia tu sabes JAYAKER perfume da pa pa talento venezolano claro que si tambos activo macho activo en la pista JAYAKER MAGICOR SUA RECORD Réndela 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 ¡Que viva Venezuela!